Bueno, vamos a hablar de la funa, tío, si no se va el tiempo, ¿vale? Aquí tenemos la primera funa del día de hoy, ¿vale? Esto lo puso Fenrir el día 23 de julio, estamos a 30, ¿vale? Pasó una semana y han salido muchas más cosas, ¿vale? Pero primero vamos a hablar de esta primera funa y luego ya de los demás datos que haya con ReadyHack, ¿vale? Si ahora mismo le dais al canal de ReadyHack, esta cuenta no existe, intenta hacer otra búsqueda, ¿vale? Es decir, o se la ha suspendido o se la han borrado, ¿vale? Yo supongo que él mismo la habrá suspendido, pero bueno Hola, escribo este tuit para exponer la estafa que ReadyHack está llevando a cabo desde la perspectiva de personas con las que hablé Es decir, a él no le ha tocado, pero he hablado con gente Me he contrado con todo tipo de cosas, sorteos sin cumplir, ya que no lo han ganado de su premio Pases comprados en su momento, en los que compradores nunca recibieron una simple respuesta E incluso gente con pases todos por ReadyHack que se encuentran con menos 5.000 gemas o sin los pases De entre todo, esta fue la situación más surrealista que me encontré en una persona que compró 3 pases Esto empieza potente, ¿vale? Esto a mí me parece duro porque menos 5.000 gemas Equivale a que, ¿vale? Seguramente salga más adelante, pero si a ti te regalan un pase, ¿vale? Yo compro un pase y se lo regalo a Sakura y después yo pido el reembolso de ese pase Él tendrá el pase, yo recuperaré el dinero, pero él perderá las 5.000 gemas porque él lo ha canjeado, ¿vale? Al canjear el pase le dan como supuesto que el pase también lo ha comprado a él Por lo tanto le quitan 5.000 gemas, ¿vale? Que es lo que vale el pase de batalla En principio, ¿no? Sería en total como una equivalencia de 5.000 gemas, ¿no? Es una locura, es una locura, ¿no? Le acusó de algo surrealista que el chico para nada hizo Esto fue cuando se congeló la cuenta del banco a ReadyHack Y él simplemente reclamó un vice un 3 días después de que se le congelara la cuenta porque ReadyHack no le hacía caso Yo solo le escribí a esta persona En ningún momento toqué nada de tu cuenta de Brawl No hablo de Brawl, hablo de tu cuenta del banco De que voy a denunciar tu cuenta del banco No toqué nada Alguien hizo algo, creo Ya te digo que yo no fui Como podemos observar, ReadyHack aprovecho para hacer una acusación sin fundamentos muy grave y que no tiene ningún tipo de sentido Aprovechando para decirle al chico que no iba a dar nada de su dinero gastado Además, de esta persona también hay más gente con pases que pagaron y no recibieron nada como esta persona que sigue sin recibir nada ¿Nunca recibiste un premio? Peor que eso, le compré un pase y hasta no me lo da Es decir, estimada total Tendrías que comprar 20 pases de 12 euros 5.000 gemas son eso, ¿no? Es decir, sí, pero el pase de batalla, aunque sea de 12 euros La equivalencia que tú ganas son de 5.000 gemas No vale lo que tú te dan a ti en el pase con las skins Con todos los premios de estar Con el legendario Con todas las consecuencias Con todo lo que tiene dentro el pase No son 12 euros O sea, te sale súper rentable Te sale un por 20, creo, ¿no? 5.000 gemas no recobran ni en 5 años Está complicado, está complicado De hecho, por eso mismo ahí pueden O sea, yo no sé si hasta qué punto se puede llegar a tener acciones legales contra esta persona Es decir, legales en el sentido de llevarlo a juicio Porque es una timada que te ha hecho internet O sea, te está perjudicando la cuenta, ¿sabes? Además de esta situación, encontramos muchas más como las siguientes Bof, mucho texto, pero bueno Una cosita RedisHack Traerme dado un pase y recomendar tu tienda a mi amigo Sin embargo me anda diciendo que aún no le has dado el pase Como dijiste, habiéndolo ya pagado Y tras 7 días Me gustaría que le diese una solución O de lo contrario, va a ser complicado en final en ti Tendremos que hacerlo público Un saludo Quiero decir, si no has podido algo por cualquier circunstancia Al menos no comunique Lo comunique que se han quedado ahí calgados Oye, RedisHack, he tenido un comento con el pase Debido a que no lo recibí Y no me lo han quitado, pero tampoco he podido usarlo Podría reembolsarlo O sea, he cometido una rata Me lo han quitado sin poder activarlo Aunque imagino que ya estarán al tanto de lo que sucedió con los pases Hola Es un gran gusto saludarle Espero que estés bien Mi nombre es Sebastián Y me encargaré de tu solicitud Vemos que estas gemas corresponden a un reembolso de compra En nuestra tienda oficial Por un pase que recibiste Como noción de uno de amigos de Supercell ID Pues se reembolsó directamente un pase de temporada Es lo que os he dicho Como el contenido del pase no se te revocará Se revoca directamente El equivalente a 5000 gemas Esto para mantener el ambiente justo en el juego Y que ningún jugador obtenga ventaja de esto Lo que he dicho Todo lo que vale el pase es eso En este caso la única manera de recuperar este saldo Debido a este reembolso del jugador Que te donó el pase o el regalo Es si ganas la misma a través del juego O en su defecto puedes comprar las gemas si tienes la facilidad Decidme que O sea, 5000 gemas ¿Me podías hacer un cálculo de cuántas son las 5000 gemas? Por favor, gracias Ya que aunque la compra no la receaste tú Y no la reembolsaste de tu parte El reembolso fue efectivo de la persona que te donó O regaló el pase Por lo que para evitar esto en futuras ocasiones te recomendamos Solo recibir las relaciones de jugadores amigos de tu Supercell ID Que sean de tu confianza Adicional, no confía en información de terceros que te ofrezca recibir un Bla 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 Un pase de batalla bla 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 Esto fue lo que ocurrió en la cuenta de un amigo mío Le desapareció un día de... De un día para otro El pase de su inventario Esto significa que hubo un reembolso de soporte de Supercell Lo confirmó Tantos días sigo sin premio Por dos y para rematar me dio Shadowban ¿No? Entonces Shadowban Es decir, Shadowban es que cuando... Como que... La silencia y todo esto rollo a alguien que no quieres ver O lo que sea La silencia y fin Lo sigue pero lo haces Decidido me pondré la cuenta en candado durante una semana Y me alejaré un rato de los sorteos Solo una semana Eso sí daré a los ganadores No es por ser mala onda Pero por qué dar nuevos ganadores Si aún no cumples con los ganadores anteriores Wow Agradezco mucho la mención que me ha hecho de parecer a tonta En nuestro segundo vídeo Explicando cómo recuperarme las 5.000 gemas negativas Hostias, qué barbaridad Agradezco mucho la mención que me ha hecho Muchas gracias por ser bañado el vídeo para resolver la duda Yo también compré Y nada Me dijo antes de que compraría ayer Y que me contactaría ayer Y yo no me responde Eh... Mensaje directo otra vez Bueno, eh... La cosa es Yo... Claro, él es creador de contenido Redexas es creador de contenido oficial ¿Vale? Esto no lo he comentado Pero es creador de contenido oficial Yo también ¿Vale? Pero... Yo todo mi sorteo lo he dado Si algún sorteo no he dado Lo he recompensado de alguna manera Yo como creador de contenido Nunca quiero estafaros Ni... Ni... No voy a estafar en mi vida O sea Todo lo que he recibido yo Tanto de suscripciones como tal Sabéis para dónde he ido siempre Además de esto Se dedica a ocultar mensajes De los que pueden en sus publicaciones Como el que se ve en la imagen anterior Que sería este Vale El... El... Justo el suyo, ¿no? ¿Y cuánto piensas responder a todos los ganadores de sorteos Que no recibieron nada Y a la gente que te pagó cosas Lo ha dejado tirado Estafador ¿Para cómo siga haciendo sorteos Donde gran parte de la bandera Caban con los mismos deslaces Sin ninguna respuesta ReadyHack Legit Si de alguna Vosotros harían experiencia Aparecida con este usuario Comentadlo Y apoyaste Muchas gracias Eh... Y esto A ver ¿Otro hilo? Me cago en la puta ¿Pero cuánto hilo le han hecho a Ready, tío? Alpha también ha hecho El de Alpha lo tengo guardado El de Alpha me parece muy bueno Claro, he visto eso al principio Y he dicho Es que es Alpha, tío Bueno, no quise hablar de esto Porque no quería causar problemas a nadie Porque ya no me gusta la funa y la esposa Alfa, alfa, alfa Pero lo de ReadyHack Ya es demasiado Él está incumpliendo reglas Que pone Supercell Y sigue siendo CC Con el cual aprovecha Estafar más Esta es del día 28 Hace dos días, ¿vale? Él ha estado prestando su cuenta A múltiples personas Con el fin de que le guste la cuenta Algo maneable Y por lo cual se le puede echar Del problema de creadores Por si no entiende Él paga para que le suban su cuenta Y así crear contenido Hoy he subido bastantes copas Más de la mitad ¿Puedo pedirte el favor De que solo me suba Melody R25? Es mucho tiempo además Hoy termino el fin de semana largo Mañana tengo clase Pris, creo que una noche llega Si me llega a 150 R3 Te subo 500 copas de chill Va de una No me falla pro Mystic me da 30 gemas Y llego Que luego no me la sube Vale, te ayuda Bueno, pero pasa cuenta otra vez Sí, te di corre ahora Espérame que estoy borrando 10k de fotos Y no termina más No quiero decir nombres Pero esto es algo que hace con varias personas Prefiero decir nombres Pero aquí otro por ahí Y le enseña otro codos Del contenido oficial Me liada Te tengo un trato Quiero que me subas copas En la cuenta Brawl A cambio de lo que quieras No sé qué te parece A ver, tercera persona Que cuenta Que RedHack Pidió O que le guste A ver Está cargando el vídeo No dura tanto Hay un poco de manmake Y luego lo editará Supongo Sí, luego lo edito Lo que sí no vuelvo a grabar Mientras juego Si quiere grabo un par de repeticiones Donde queda desktop Y luego las partidas en vivo Confirm Ok, no he podido grabar esta partida Grabando la partida Pero se cortó Me decía algo de archivo corrupto Da igual no se falta grabar Gracias por el rango 30 bro Asco yo entonces no es nada Sí, cuando salga avisa a mí Pero quédate lo que quieras Qué puta locura bro Recuerda al final Tenemos diferente interfaz de grabación Y tal Sí, cuando salga avisa Cómprame la skin del Tic Y haz capturado Que se me ha ido a pillar La gracia La mítica dice Sí, haz capturado Vale, ahí vamos Y aquí la skin del Tic Cerbero Es que encima está haciendo algo ilegal Como lo que es pagar Y prestar tu cuenta Para que te sume Personas normas que me hablaron Dicen que se enamoraban los pagos O le he inventaba cosas Los típicos problemas con el banco Pero se ponía a sortear cosas Encima cuando le subió El rango 35 Me dijo que si puedo subir Se lo todo Trata el mundo con ángel Y como le dije que no Intentó subirlo a él Y le bajó de 1264 a 1220 Luego me suplicó Que se lo vuelva a subir A 1264 Y no me daría nada a cambio Fuera de broma Me ofreció 10 dólares Un Brawl Pass Si le subo 8000 trofeos Y el rango 35 Una temporada ¿Cómo que 10 dólares? 10 dólares 8000 trofeos ¿Pero sabéis lo que son 8000 trofeos? Que yo conozca 5 Pero si quiero saber un poco De cuántos, cantidad, etc Y trae a decidir A subirle su cuenta Ayer me hablaron También se lo he pedido A mediadas Sí, a varias Y tengo sus nombres Más o menos a cuántas personas No quiero saber nombres Para no comprometer Me comentan que ahora mismo Su nombre tiene siglas De una organización Pero él corta las cosas Con lo mismo aclaró Para que no se vean afectadas Las personas de su organización La razón de que haga esto Es porque haya superado mi límite Porque incluso si no fuera Un estafador de verdad Tu actitud horrible Luego de haber comprado Pasa ilegal Siendo CC De hacerte el héroe Cuando solo te vuelas A tus seguidores Da asco Tienes dinero de sobra Para regalar en Twitch Desde hace más de una semana Pero por qué no le das Eso a los ganadores De tus sorteos De pasas ilegales Tengo un poco de idea Y no lo oculto al mínimo Este supongo que fue Que dio Estaba dando Skin o pase O lo que sea A gente de Twitch Algo que pasó En un sorteo Que hice con él Fue que de la nada Dijo que si se podía dar A un ganador Que sea de España El tema no escaló Fue raro aún así Porque a mí me comentan Estos informantes Que cuando participan Dinámicas Es porque debe algo A alguien Como pasa o a skin Ya pero es por algo diferente Prefiero decir Que el primero entrego Pero me hace un favor Si es de España Creo que un poco injusto Pero bueno Lo ven ustedes No sé Pues si sale alguien español Dámelo a mí Si no pues Le pido por favor Que lo reponte Ya sea con el soporte O como sea Pero que hagamos Que lo echen de problema De cada vez Porque esta persona Hace lo que quiere Y rompe las reglas Que sean Y otros por menos De su precio Le han hecho drama Su idea Buah Esta su idea La han puesto aquí Le pregunté a que su Cristian Conste que no tiene nada que ver Porque él sabe más que yo Y dijo eso sobre el busteo Compartir tu cuenta Es ilegal Al día de hoy Con mi hermano Que yo le doy mi correo Y le paso los 6 dígitos Y él mete mi cuenta En su móvil Es ilegal Me pueden banear por ello Aparte Como creador oficial Me deberían de echar del programa ¿Vale? Y lo segundo Ya pagarle a alguien Para que se meta a tu cuenta Y te suba rangos O te suba Lo que sea Simplemente por el hecho De pagarle a alguien Para que te guste Cualquier cosa del juego Un compañero Que sea así De retrasado Que ya le he hecho un hilo En su momento De una pelea Que tuvieron Que fue una pelea De menús válido Y ahora con todo esto Tío A mi me Me viene mal Porque como creado De contenido Pierdo Pierdo credibilidad Ahora es hora de hacer Un sorteo Y todos nos vemos afectados Yo creo que Mejor exponerlo A quedarse Si tú Y lo vuelvo a decir 20.500 veces Si tú ves algo Que se hace mal Y no lo denuncia O no dicen nada Tú eras igual de culpable No estás reteándolo No estás dándole me gusta No estás hablando de ello No lo estás exponiendo Si tú les pones Aunque sea A lo mejor A lo mejor aquí No sé cuánta gente estamos Pero a lo mejor De 10 que estamos Tres no lo sabían Sobre este tipo De estafa Que estaba haciendo Red y hack Ya son 3 personas más Que saben Que 3 personas más Que pueden ayudar A otras personas Para que no caigan En la misma mierda ¿Me entendéis? Esto es un hilo Si tú no aportas Otras personas no aportarán Porque a nadie le llegará Por eso mismo Un RTE o un FAB Siempre se agradece A la hora de Este tipo de situaciones O una situación grave O etc ¿No? Darle RTE FAB Hablarlo a vuestros compañeros Cuando pase cualquier cosa Tío Y ya está Y si veis que Red y hack Está haciendo otra vez Sorteo Pues ir Full a saco Vamos A pecho descubierto A tirarle la cuenta de nuevo Es así Porque si vemos que Red y hack Va a hacer de nuevo sorteo Y nadie hace nada En plan Ah mira está haciendo sorteo Jaja Jiji Le voy a dar el RTE y tal No Si no Si empezamos a decir No participáis Y es sorteo falso Todo lo creado de contenido Otra cosa A actualización Mi informante me dicen Que su cuenta ha sido dejada En la miseria Le compraron Mortis de oro Jazz de visión en tanque Y skin de mierda Como esta Y que Magic Le embolseó Las 2000 gemas Que ganó aquel día El karma le llegó al tipo Lo han dejado fuera Tío Yo siempre os digo Si Los creados de contenido Es lo más fácil De que os fieis De que hagan un sorteo Pero también Buscad Es decir No sé Yo siempre que le doy A algún ganador El sorteo De cualquier cosa Le digo Mira pon un tweet O pon una Ponlo en En Instagram O por donde sea Para que la gente Vea que Lo mío es real Sabes Que siempre los doy No he fallado Ningún Ningún sorteo He fallado No heall No heall No heall No heall O por donde sea se vea o Quarde D ricia Tu As